El Centro Comunitario de Aprendizaje es un área física en la cual cuenta con computadoras y servicio de internet. Su principal función de este centro comunitario es llevar la educación a lugares apartados, semiurbanos o semirurales. Claro que sí, mira, nosotros impartimos primaria a través con convenio de ITA, bachillerato con convenio de Colegios Bachilleros de México y cursos con convenio de Tecnológico en Monterrey. Además tenemos un nuevo programa que se llama De Regreso a Clases porque en familia se aprende mejor, que va dirigido para padres de familia. En este programa estamos poniendo todo el interés para que la gente se interese y que se capacite, sobre todo los papás, para que estén al tanto de la información de sus hijos con el uso de la tecnología. Hoy en la actualidad un niño te sabe manejar una tablet, un teléfono inteligente y los papás ignoramos eso. No sabemos qué es lo que guarda. Por eso es que se les recomienda a los papás que se inscriban y que tomen el uso de... aprendan a usar la computadora para que ellos de alguna manera tengan el control o el seguimiento seguro de su educación, de la educación de sus hijos. Son 160 programas los que manejamos de cursos gratuitos. En esos cursos tengo inscritos alrededor de 60. Más aparte tengo inscritos alumnos en secundaria y en primaria alrededor de 10. Y en preparatoria tengo alrededor de 15. Es para... en general, tengo alumnos desde 6 años hasta alumnos de 47 años. Es para todo tipo de personas que les interese aprender a manejar una computadora. Pero nada más tengo cursos de computación, también tengo cursos de forraje, cuidados de ecología, entre otros. Finanzas, economía, cómo armar mi primer negocio, etc. Ok, en medias superiores por colegio de bachilleros, y las materias que se imparten son las que se imparten normalmente, como inglés, matemáticas, física, química. En ese caso, en cursos tutorados es algo muy similar, por ejemplo, curso de computación, habilidades básicas de computación, que sería ya un poquito más a nivel superior. No, no es como una escuela normal. En sí nosotros, en el caso de ITEA, es gratuito. En el caso de colegio de bachilleros es una cuota mínima de 120 pesos, que te equivale cursar la materia, realizar el examen, y en dado caso, si reprobas la materia, puedes presentar el examen hasta que lo pases. Ya no pagas más. Los 120 pesos te cubre todo eso. En el caso de cursos, tengo dos modalidades. Uno son tutorados. Los tutorados tienen un costo de 208 pesos, y equivale más o menos a tres, cuatro meses. Es en línea, y tienes un asesor, el asesor se comunica contigo a través de correo electrónico, y pues tiene costo. Y los demás son gratuitos, pero también tienen validez, ya que por parte de la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa, que es la área a la que nosotros pertenecemos, también le otorga un reconocimiento por haber realizado su curso.